Que tal amigos, bienvenidos a este video En este video les voy a mostrar como se nos hizo el laquer blanco El motivo que yo pienso por lo que se hizo blanco fue porque lo hicimos demasiado rápido Después de haber aplicado el stain Mas no estoy seguro, así que si déjenme sus comentarios Si ustedes saben el motivo real por el que se hizo blanco Pero ahí les voy a estar comentando en el video Y quiero mostrarles como lo relee para ver si les sirve a alguien Entonces con poquito nervioso les voy a mostrar este laquer Como se nos hizo blanco No se si ustedes tienen este problema Pero les voy a mostrar en este esquema Como es que se lo quito A veces funciona, a veces no Pero usando una pistola de robador o algún motivo Lo hace que se quita Y solo quiero mostrarles Y preguntarles a ver si alguien sabe porqué Es que la madera hace esto Creo que es casi normal Sé que lo hicimos demasiado rápido Pero... Porque llevaba prisa, la casi iba a cerrar Así que no olvides el simple punto de secado No se si es sucede pero Les quiero mostrar lo que hace la pistola de robador No se si alguien sabe porqué Muy desespero Y desespero Y desespero La posición Gracias por ver el video. 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 Espero le sirva a alguien. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.